Muy bien. Papá, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, describe. No sé, tengo miedo. Tenemos que sacarlo de nuestra casa, es como muy racista y me da miedo. No sé, papi, me tengo miedo, papi. ¿Qué es eso? ¿Qué WTF tenía en la mano? Nada, nada, una cosa chunga. Me pareció haber visto una morsa gigante. ¡Para y para todo esto! ¡No morios, casi! ¿Dónde está Angie? ¡Mirá, encima está lloviendo! ¡Mirá si les pasa algo! ¡Mirá si les pasa algo! ¿Dónde estás, Casi? ¿Dónde está Angie? Tengo miedo. Escucha, que están de celebración, tío. Están de resacas. Pero de celebración, ¿qué resaca? Si son bebés, no pueden andar celebrando así. ¿Cómo van a permitir que tus hijos vayan así a celebrar? Porque sí, por la calle, por cualquier lado, por todo. Pero escucha, ¿ves ese cuenco de dulces? ¿Qué? ¿Tú te comes todo ese cuenco de dulces? Te coges, te pones enfermo y está de resaca. Pero yo no me quiero comer todos los dulces de Casi. Claro. Y allá están los de Angie. Me acabo de bullear en la puta mesa. Ahí está. Bueno, papi, ¿qué vamos a hacer para esta música? Ya, yo te voy a comentar. Resulta que... ¿Te acordás que te conté de mi sueño? Bueno, pasaba exactamente lo mismo mi sueño. Pero no me acordaba. Ahora me acordé. Pasaba esto y después pasaban cosas peores, papi. Viva la República. Ahí está. En serio, hermano. ¿Qué hacemos? ¡Ey, peluquín! ¡Ey! ¡Cabeza cuadrada! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La bandera de Estados Unidos. ¿Qué miedo? Ah, sí. No, está muy bien. Parece la bandera de Chile, pero bueno, da igual. Ahí está bien. ¡Papi! ¡Papi! Eh, eh, perdónese. ¿Está riendo usted la bandera de Estados Unidos? ¡Qué horrible eso! ¡Qué mierda es eso! Vamos a ver... Esto... ¡Uf! Hay que cambiar cositas de aquí, eh. Esto yo lo veo muy poco americano. Muy, muy poquito americano. ¡Ey! 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 Estoy hablando. ¿Qué es esto de venir a mi casa y empezar a ponerme bandera así? Encima, ¿qué hace esa bandera gigante ahí? ¡Es horrible! Yo vengo a hacer América Grande y a invocar el espíritu americano. Ese jarrón no me gusta. ¡Fuera! ¡A ver! ¡Ey! 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 Esta rompiendo toda la casa. ¿A que hace esto? No, o no. No no. Esto no me gusta... No me gusta nada de aquí. ¡Ey! ¡Ey! Pará,allala! ¡Eso no me gusta de aquí...! ¡Vení! ¡Quiero cosas! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Esta mesa porque es marrón! ¡Esta mesa porque es marrón! ¡No! ¡Papi! ¡Me estás rompiendo la mesa! ¡icky! ¡Eso está muy mal! ¡Que esto está todo muy mal! ¡No me gusta nada! ¡Papi! packi 네가 meterle al auto ¡Vamos a ver! Era un poco blanco Uy! Una caja fuerte Bueno, vamos a dejarla ahí A ver, yo Entre comillas te he dado Una pregunta, una pregunta ¿Me estás diciendo que este cuadro Es del pintor Agustín Que es mexicano? Es un cuadro que me hicieron para mí, tiene mi cara y todo ¡A la mierda, soy mexicano! ¡No, no! ¡Papi me rompió el cuadro! ¡Hala, Dios! Un cuadro, yo no quiero un cuadro Me habéis decepcionado, chicos ¿Sois mexicanos? ¿Sois mexicanos, verdad? No, no somos mexicanos, pinche cabrón ¿Qué estáis haciendo? No, no Es mexicano No habéis saltado No, no, no Hay que tomar Hay que tomar aquí Represarias Y muy duras ¿Qué haces? Callate, pendeja Yo no soy mexicano, pinche güey ¿Qué haces? ¿Estáis mexicanos? Se estáis escondiendo Hay que hacer muros Hay que hacer muros ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Papá, ahora, no puedo pasar Nos están enfermando ¡Muros! ¡No! ¿Qué haces? Podéis salir de aquí ¿Qué haces, popi? Por todos lados Muros, muros ¿Qué haces? Papá, tengo miedo No vamos a poder salir de casa Nunca más Como vamos a ir al jardín Adiós, queráis Escucha, escucha, hijo Mira lo que tengo Escucha, tengo un martillo No, guardalo, guardalo Mira, si empiezas a hacer cosas Chuga, tengo miedo, popi Escucha, escucha Estás poniendo muros Por toda nuestra casa ¿Qué? Pues, yo rompo Mira, mira ¿Dónde se rompen? ¿What the fuck? No Solo un muro Ahí os quedáis, malditos Ahora si queréis comer Tendréis que pedir la comida por Amazon Pero puedo pasar igual, pelotudo Esto más que un muro Es una cerca Una cerca Oh no, mierda Se me salió Dentro, pinche mexicano ¿Qué mexicano? Sois la vergüenza de la república Sois la vergüenza de América Papi, tengo miedo Vamos adentro A ver Estoy empezando a desvariar Tengo miedo Cerró la puerta Si no vuelve a entrar Bueno, papi Ya lo liberamos de él Creo que no va a poder volver a entrar Se quedó Hombre está afuera Sí, sí, sí Papi, tenemos que... ¿Habéis votado a Hillary Clinton? ¡No! Otra vez no ¿Habéis votado a Hillary Clinton? No, no tengo miedo, papi Me habéis mentido Me habéis mentido No, no juro que no No te mentimos Sois de la parte de la escoria No Papi, papi, papi Papi Dime, dime ¿Cuándo, cuándo, más o menos ¿Cuándo le va a empezar a hacer efecto eso que vos le diste? No sé Es que, mira Yo, lo que pasa es que creo que Como es tan grande Creo que la dosis se quedó un poco corta, creo No, vení para acá Deja de romper las cosas de la casa Ala, una rosa de mi piano No, mi piano no, por favor No, mi piano no Le va a poner una rosa Ahí se queda Ahí mi asistente Como le gusta la rosa Deja la rosa, por favor ¿Cómo se llamaba el asistente? Malditos demócratas ¿María? ¿María? ¿Qué? ¿Cómo andás? La de la tanga fría Decile algo, por favor No puede ser que haga todo esto Habla con él Sí Ya no puedo hacer nada Él es el presidente No, papi No, está poniendo una bandera en el piso No Escucha ¿Qué hace? Chile, 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 ven ¿Qué? Ven para acá No, no puede ser ¿Qué? Escucha Lo que te he comentado ¿Tú no ves mejor que le metan un golpe y que se caiga? No, no, no Papi, me estoy volviendo loco No sé qué vamos a hacer Tenemos que hacer algo A ver, tranquilo Esto me Esto me Me ha ayudado tanto ¿Qué haces? ¡No! Surgió efecto No No, mal A fin A fin Puto tarado ¿Pero qué hicieron? Nada ¿Qué hicieron? Nada Hola Puto tarado ¿Pero ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Mi trabajo? No, 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 no Esto no puede ser No, no, no Mira ¿Qué hicieron? Está vivo todavía Pegale con el martillo, papi Pegale, pegale, pegale No, 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 no Pegale, sí Pegale, pegale Pegale, bien fuerte la cabeza No, no, no Que duerma por tres días ¿Le pego con el martillo? Sí, sí Pegale, pegale, pegale Correte María Ahí está, listo, listo Ya no creo que se vuelva a mover La verdad Tampoco le tenías que pegarle las pelotas Papi, pobrecito Mira si quieres llegar Las pelotas, las pelotas No, no, déjalo, déjalo Ya está Bueno, María Creo que No sé Podrías María Sí Ir a lavar los pelotas No, papi Tenemos asistente nueva ¿Y eso es? Hay que celebrarlo Sí María, escúchame Ya que no estás trabajando más para el señorito Donald El señorito Peluquín Ahora podés trabajar para nosotros ¿Qué te parece? Bueno, está bien Mientras que me paguen Papi, me la puedo quedar O ganen un techo Papi, me la puedo quedar Me la puedo quedar Yo creo Creo que si llegamos a 10.000 likes Me la puedo quedar No sé ¿Vos qué opinás? Pero quizás no es un solito Yo quiero mamá Yo quiero tener aquí mi mamá Para dormir con ella también Pero también te gusta esta Es que soy solito Por la noche ¿Qué quieres que haga? Dime María, podés llegar a contener a papi Yo también quiero una mamá Por eso Yo quiero que sea Yo quiero que tener una Fosa firme ya Aparte es un único Que habría que cambiar el skin Entre comillas O cambiarte un poco la ropa Que estás Un poco Estás muy apagada Es que Es que soy pobre O sea Pero tienes mucha ropa A veces, escucha A veces Yendo con poca ropa A tener malas vistas Propi Propi, ¿cómo le vas a decir eso? No seas desubicado ¿No ves que la vas a asustar? Escucha, ven aquí Ven aquí ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la pergunto? Sí ¿Cómo iba? Pero es distinto Esta chica parece más normal No parece tan pervertida Y cachonda Y atrevida Y sexy A mí me gusta verlas Me gusta verlas María, ¿vos sos pervertida? No lo sé ¡No! Papi, me da miedo Porque canta Bueno, si llegamos a 10.000 likes ¿Me la puedo quedar, papi? ¿Me la puedo quedar? No, la quedamos La compartimos ¿Ah? Sí ¿Cómo que compartimos? ¿Cómo que compartimos? Bueno, mira Si llegamos a 10.000 likes Me la quedo ¿Ok? Así Vale, vale Sí Pero lo primero Que tú te vas a ir a tu cuarto Creo yo, ¿eh? ¿Por qué a mi cuarto? Pues porque sí Porque te tienes que ir a jugar, tío No quiero que estés por aquí Pero estoy solo ¿No ves que no estás casi? No hay nadie Ni siquiera está el vecino de Memo Estoy solo ¿Con quién voy a jugar? Con Sole ¿Con quién? Con Sole ¿Con Sole? ¿No sabes quién es Sole? No ¡Soledad, tonto, tarado! ¿Quién es Soledad? ¡No, papi! Son malas personas Me voy a dormir Escucha tú, María Venita a mi cuarto Tío, voy a dialogar Ok ¿Qué haces? Bienvenido A ver Lo primero Lo primero que te quiero decir Es que yo darte esta flor Toma Esta flor Esta flor De nuestra amistad Y alianza Ay, qué bonito Sé que ahora mismo estabas pasando por un mal momento Porque yo creo que lo que viene siendo Estás ahora mismo asustada Porque lo que es tu jefe Está ahora mismo inconsciente de lo que es en mi salón Pero no quiero que te sientas asustada Porque realmente Tú me importas Entonces resulta Que Estábamos pensando Que Aquí en esta cama Mira, aquí en esta cama Esta cama es muy grande Y yo Yo solo no la puedo llenar Así que yo creo Ey, se fue corriendo Pará María, volvé María, María, vení María Papi, te quedás ahí No quiero que hable con ella ¿Qué te hizo María? ¿Qué te hizo? Contame Me da mucho miedo Me está ofreciendo Estar ahí con él En su cama No sé Bueno, mira Podemos hacer algo Hasta que Hasta que Donald se levante Y ya que no tenés a dónde parar Podés dormir conmigo ¿Te parece? Ok Bien, vení María Vos no lo mires No hagas nada ¿Qué mierda es esto? Quedó todo lleno de cosas De Estados Unidos Ahí Donald tiraba en el piso Madre mía, Willy No pasa nada Tengo un plan Mirá Mi papá tiene Tiene un lugar de médico Allá atrás en el patio Si lo podés ver Tiene un lugar allá Y mañana lo podemos llevar Ahí a Donald Para ver si lo podemos Revivir o algo ¿Sí? Sí, me parece Muy bien Bueno, mira Te voy a dejar la cama rosa Que es la de mi hermanita Ahí para que duermas Dormí ahí Yo voy a dormir acá ¿Ok? Ok